En directo desde Murcia, 182 días seguidos de protestas en contra del muro del AVE que está partiendo la ciudad en dos. Y del paso del corredor del Mediterráneo un tren de mercancías que, entre otras cosas, transporta mercancías peligrosas. Y la gente no quiere que la mercancía peligrosa siga circulando por el centro de la ciudad. 182 días seguidos de protestas en Murcia. 182, nosotros por arriba y el tren por abajo. Vamos a continuar en Periscope hasta que se pueda. Hasta que se pueda, estamos en Periscope. Vamos a compartir, aquí tenemos toda esta gente. ¿Qué tiene Periscope, no? De momento estamos en Periscope. Vamos a conectarnos, a compartir. Que Murcia no se parte, comparte. Estamos probando, estamos probando. Todo esto va a base de pruebas. A base de pruebas. Por eso hay que entrar, hay que compartir. Le vamos a crear un Periscope a chispa también, que comparta chispa. Claro que sí. ¿Qué me dicen? Nada, aquí comiendo pipas. Con cuidado, que las pipas... Mata. Sí, hay que tener cuidado, son peligrosas. Luego nos multan por comer pipas. Luego nos multan por comer pipas. Pues aquí estamos, una noche más, retransmitiendo, esta vez, de momento, y todavía desde Periscope. Vamos a ver lo que nos dura esta retransmisión. Hay que compartirla al máximo, porque nos están censurando y nosotros estamos forzando la máquina para saltarnos todo tipo de censura, porque no vamos a permitir que nos calle, no vamos a permitir que no se vea que la gente sale a la calle en Murcia todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los días. Y aquí estamos como tantos meses atrás, 182 días, seis meses seguidos de protestas. Sí, Sonia, este Periscope es el mío. Estamos haciendo pruebas de todas las formas para que, si nos censuran, pues, bueno, en vez de estar más pendiente del problema, estamos pendientes de la solución. Y la solución es que tú, que estás ahí, Sonia, que nos sigues, y de tantísimas personas que nos siguen y otras que nos están descubriendo, que están asombradas de que no se sabe lo que está pasando, no se sabe lo que está pasando, pues, lo puedan ver, lo podáis ver, lo podáis compartir. La gente somos los medios. Aquí no es cuestión de excusas, los medios locales podrían venir aquí cuando les diese la gana, de hecho, cobran por hacer ese trabajo, aunque, bueno, igual cobran por otras cosas, igual cobran por otras cosas y por eso no hacen su trabajo. Y su trabajo es que el periodismo, como decía a mí un periodista, es informar periódicamente. Y si la gente viene periódicamente, tan periódicamente que es diariamente, tu labor, tu obligación como periodista, como periodista local, es informar de esa realidad. Es informar de esa realidad. Y aquí tenemos la gente que otra noche más viene para decir no al muro. 182 días. Ahí lo tenemos. 182 días seguidos de protesta. Y esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Ya se van acercando mejores temperaturas. Hoy me he dejado olvidar a la bufanda y no estoy muy preocupado de ello. Otros días hubiera sido terrible por el elor, por el elor. En Murcia no es que haga frío, hace elor, que es peor. El frío será malo, el elor es peor. Y aquí estamos, 182 días. Siete días más le podemos sumar si contamos la acampada que se hizo, que hizo la plataforma, por los eternamientos. Buenas noches. Y después vale a los dos que están en la persiana. Dile que se son de aquí. Seguradamente. ¿De qué persiana? Vente para allá, en la derecha, en la persiana. ¿Dónde para allá como están? Bueno, aquí la gente le echa mucho sentido del humor. Le echa mucho sentido del humor. Me dice que me acerque, la gente me dice... Aquí, fijaos, como siempre, las gentes están a un lado, las gentes están a un lado y los agentes están a otro lado. Aquí tenemos las gentes. Y aquí tenemos a los agentes. Aquí tenemos a los agentes que no... O sea, que saben cómo se tienen que vestir cómodamente, los de uniforme. En otro lado están los que tienen que elegir la ropa. Los secretas. Cada uno tiene su lado. Cada uno tiene su lado. Hoy, por cierto, creo recordar que había una reivindicación en la glorieta. Voy a ver si le pregunto al policía si me quiere atender. Bueno, ¿te puede hacer una pregunta? Aunque grave para otro lado. No. Vale. Era sobre lo de la glorieta de hoy. Bueno, pues iba a preguntarle. No hay problema. No quiere responder. Quería recordar que sí, eh. Quería recordar que ha habido hoy una... Dani, ¿tú lo sabes? ¿A qué? Hoy ha habido, ¿verdad? Una manifestación en la glorieta, ¿no? Sí, en la glorieta. Creo que ha ido por la... Por la equiparación del sueldo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es. Bueno, si lo hay que preguntar al policía, en este caso no me ha querido responder. Ningún problema. Era para algo suyo. Pero, es que, ¿sabes qué pasa? Que quería ir, pero bueno, ya ha habido... Ha habido varias veces, ha habido varias veces que he querido ir a varios lugares y no he podido. Por ejemplo, no pude ir tampoco a la concentración de los pensionistas el pasado jueves. Bueno, es que no se puede estar a todo, ¿eh? Pero sí, confirmado que había un... Bueno, en serio, ¿eh? Le quería preguntar por su propia manifestación. Pero bueno, oye, que está en su... Que está en su... En su derecho de no responder. Así que, no hay problema. Daniel, buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. De momento estamos... ¿Facebook o en la página web? Que le dé a red... De momento estamos en Periscope. Hoy estamos en Periscope. De momento. Hasta que... Pero hay que compartir. Hay que compartir, ¿eh? Luego lo subiré el vídeo a Facebook, a YouTube, a todas partes. Así que hay que estar en todos sitios, ¿eh? Hay que estar en todos sitios. Yo insisto de que debido a la censura, debido a la censura, ¿sí? Vale. Un momento. Vente por aquí. Vamos a... Digo que debido a la censura, tenemos que estar en todos los lugares, ¿eh? Entonces. Vamos a ver. Ya. Pues sí. A ver. Ya podemos sacar. Tengo isoja. Aquí estamos. Entonces. Para que no os perdáis las protestas de Murcia. Aquí. Buscar. Cecilio Sea en cualquier lugar. Aquí iremos subiendo. Bien. Directos. O las grabaciones. Y las podrás ver todas. Pues... Seguirme no te va a hacer mejor persona. Dejarme de seguir no te va a hacer peor persona. De acuerdo. Aquí estamos haciendo... Cada ciudadano que estamos aquí. Estamos haciendo un esfuerzo en hacer que esto sea visible. La gente somos los medios. Y es muy importante que te quites un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Yo me la quito. A mí no me gusta salir en la cámara y me pongo ahí detrás. Bueno, delante de la cámara en algunas ocasiones. Y aquí estoy retransmitiendo. Lo mío no es locutar. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces puedes buscar. Cecilio Sea. Cecilio Sea. Lo puedes buscar en YouTube. En Facebook. En Twitter. En Periscope. En Instagram. Incluso en Pinterest. En toda red social que haya. Pues... Vamos a estar ahí. Pero estoy yo. Pero también están otros vecinos. Están otras cuentas. Así que... De una manera u otra... Si no dais conmigo, yo difundiré al vecino, a la vecina que difunda. Que comparta. Pero no nos deben callar. No nos deben callar. ¿Vale? No nos deben callar. Que acaban con las redes sociales. Porque las censuran de alguna manera. Pues aquí tenéis. También. Gracias. 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 Vamos a ver lo que está ahí pasando. La gente da ánimos. Un hermano ejemplar que retransmite cuando yo no estoy, cuando estoy también retransmite, también ayuda, aquí también ayuda, aquí también está Enrique y tantísima, tantísima gente, es decir, no solamente uno solo, es que esto, aunque aquí ponga Cecilio Ocea, esto somos la gente, gente, somos la gente, gente, somos la gente y la gente, somos los medios, nos tenemos que quitar un poco de complejo y decir, oye, estamos informando. ¿Y de qué estamos informando? Pues que aquí, desde las ocho, cada tarde se concentra decenas, centenares, miles o decenas de miles de personas durante 182 días seguidos. La policía solamente ha dejado de estar presente el día de Nochevieja, parece que ese día, pues, no sé, el ADN de la gente de aquí, pues igual hace que en Nochevieja no sean violentos, ¿no? Porque hay que recordar que incluso concejales del Ayuntamiento de Murcia han llegado a equiparar a los vecinos que protestan con ETA, les han llegado a llamar terroristas. El ya dimitido concejal de fomento, llegó a decir que después de unas protestas en la puerta de su casa, porque pasaba por ahí la manifestación, que que iba a ser lo siguiente, si un tiro en la nuca. Dimitido por otra cosa, ¿eh? Dimitido porque alguien de su partido seguramente filtró unas declaraciones que estaba haciendo agente del partido que consistía básicamente en esto, le decía, hay que decirle a las empresas concesionarias que si tienen trabajo es gracias al Partido Popular. Eso era más o menos lo que decía el concejal Periscopo. ¿Y YouTube? De momento no. O sea, reconoció, reconoció una red clientelar que hay en Murcia y que eso, pues, hace comprender por qué en Murcia se vota tanto al Partido Popular. Claro, cada cual vota a veces para mantener las lentejas, ¿eh? Para mantener las lentejas, pero bajo amenaza. Y alguien lo filtró y dimitió. Pues esa persona llamó a toda esta gente terrorista. Y hay más personas, ¿eh? Vinculadas al gobierno que los ha llamado terroristas. Y eso es, bueno, la llamó a matado, la llamó a... de todo. Pero aquí está la gente de Murcia. Aquí está la gente de Murcia. 182 días. Tú piensa por un momento dónde estabas tú hace 90 días, hace 110 días, hace 42 días antes de ayer. Pues la gente estaba aquí. La gente de Murcia estaba aquí. La policía al otro lado, siempre. Allí, eso amarillo, es una pasarela que están construyendo, es una pasarela que están construyendo sobre una acequia. Sobre una acequia. O sea, decís, por debajo está hueco. Por debajo está hueco. Ya está denunciada la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque si construyeran una acequia, o sea, una pasarela sobre la acequia, para poder traspasar un muro de 5 metros, que parte Murcia en dos, que parte los barrios en dos, la familia en dos. Pero si obligan a la gente a cruzar por una pasarela insegura, el riesgo es muy alto. Ya no es riesgo, es peligro. Y luego, ¿qué? Cuando hayan daños personales, ¿quién soluciona los daños personales? La solución a los daños personales es evitar que se produzca. Evitar que se produzca. Lo que no puede ser es que el negocio sea lo primero. La gente ha salido a la calle. Ha dicho basta. Basta de corruptos. Basta. Y se lo está diciendo a los que están. Se lo está diciendo a los que vienen. A todos. A todos y a todos. Murcia ya ha sentado un precedente. Tanto para Murcia como para España. Y es que si los políticos engañan, saldrán a la calle el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta. Y eso es algo histórico. Eso es algo histórico. No podremos decir si la gente luchara. No. En todo caso, tendremos que decir si la gente luchara como en Murcia. Porque son 182 días seguidos. 182 días seguidos. Y damos una vuelta por este panorama que tenemos aquí. Vemos a la gente que, insisto, lleva desde las 8 de la tarde. Por tanto, ya según qué horas, como esta, la afluencia de personas aquí, de vecinos y de vecinas, es menor. Aquí, fijaos en estos carteles que, con humor, pero que transmiten la realidad, estas pipas son la bomba. Las seguridades policiales advierten que estas pipas perjudican la salud democrática. Hay que recordar que hay multas donde se menciona que las personas multadas estaban comiendo pipas de forma desafiante. Eso está, lo tenéis también en YouTube, en YouTube del día 177. Habla el protagonista, Paco el carnicero. Aquí tenemos la pasarela. Que dicen que será provisional una pasarela insegura y encima dicen que provisional. Recordamos que en Granada lleva más de mil días sin trenes. Aquí, este cartel que muestra que no quiere que trenes de mercancías peligrosas sigan circulando por la ciudad. Y tampoco el tren corredor de Mediterráneo. Tampoco tienen los vecinos catenarias de 25.000 voltios pegadas a sus casas, a los colegios y a los institutos. Y, por supuesto, estamos en zona de multas. Reduzca su libertad. Porque aquí ya llevamos más de 30.000 euros en multas. Más de 30.000 euros en multas. En la plaza del soterramiento, como ahora se conoce gracias a los vecinos. Me indican aquí dos vecinos que ya van por más de 40.000. Y me están indicando que ha habido más multas otros años. Que ha habido más multas otros años. Y aquí estamos en esta calle, la orilla de la vía. Donde, insisto, 182 días seguidos la gente lleva aquí reuniéndose cada día. Y al otro lado, que también se puede apreciar un furgón de policía. Bueno, hay por todas partes. Al otro lado está la acampada, la acampada Asamblea Sin Muros, que lleva más de 5 meses también las 24 horas. 24 horas acampados. 24 horas. ¿Eh? La plaza del soterramiento. La plaza del soterramiento. Vale. No está ahí, Riqui. Espera, espera. Toma. Maestro, te voy a tirar a ti. Se va rápido. A ver. Se va en Riqui. No, sí. Espera. Aquí los vecinos están comentando. Vamos. O se marcha para allá, Riqui. Vamos a ver. Espera. ¿Por qué no te puedo ver? ¿Mejor es que me metiste esto? Sujeta a Daniela. Todos los días son martes, correcto. Todos los días son martes. ¿Ya? Adiós, familia. ¿Ya ha pasado? ¿Ya? ¿Ya? Pero momento. Maestro, te voy a partir de acá. Vale, vale. Pues ahora después me comenta lo que aquí los vecinos están informando, dando noticias. Porque la gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. Vale. 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 Venga, vamos a ver. Aquí está la bufanda, que aquí era también poniendo la bufanda. Es que cómo nos cuida la gente, ¿eh? 182 días seguidos. Y un paso para atrás, a ver qué era el trabajo hace. Es el ejercicio. Vamos a leer los comentarios. Hoy no se saludaba porque estaba muy pendiente de poder retransmitir de una manera u otra. También sé yo que aquí hay gente que está pendiente de mí, que no me está haciendo gracia que al final esté retransmitiendo desde Perico, que lo sé, a esta gente que está pendiente de mí, procurando hacerme la vida un poquito más difícil a la hora de retransmitir. Bueno, pues, todo el cual obedece al amo dignidad. Nuestro amo se llama dignidad. ¿Cómo se llama el suyo? Nuestro amo se llama dignidad. Nuestro amo se llama dignidad. Nuestro amo se llama dignidad. No, que no. Ahí, ahí, Noelia, vamos. 182 días. Vamos a preguntarle. Mira, aquí tenemos a Fina. A ver. Con chispa. Vamos a preguntarle a Fina. Vamos a ver. Cada día se conectan más personas. Cada día nos estamos saltando la censura como podemos, como fuera, sea como fuera, con dificultades. Ahora el sonido se debe escuchar mejor que antes. Yo lo estoy notando cuando me metió algún día no me lo oí. Y a veces si lo ves luego se para y ya se queda ahí parado. Lo estoy notando ya a tiempo. Así es. A ver, coméntale a toda esta gente, a toda esta gente nueva, a toda esta gente que nos descubre estos días, coméntale, porque tú estabas aquí desde los primeros días. Sí. Estabas aquí desde los primeros días. Yo empecé desde el principio, desde que empezó la acampada, estuve en la acampada, estuvimos allí en la acampada varios días, toda la semana. Y luego ya fue cuando el día de la Virgen, cuando el día que empezó. Y todo empezó así. Empezamos a diario, a diario. Y empecemos a estar aquí con la lucha que llevamos ya. ¿Cuántos son? 182. 182 días aquí. Y bueno, al principio, pues la verdad es que nos reuníamos, nos quejábamos, la policía salíamos a manifestarnos por las calles, incluso la policía nos iba acompañando. Y no teníamos ningún problema. Pero ya con el tiempo, poco a poco, la gente, los policías se han ido cansando. Poco a poco nos cortaron hasta las salidas, hasta las salidas para la ciudad, para manifestarnos. Pero cortándonos, que ahora ya nos están comiendo a multas. Es que ya es una multa detrás de otra, por nada, nos están poniendo denuncias y ya hemos llegado hasta los palos. Ya hasta los palos. Así que es una cosa que ya llega un momento que ya no sabemos lo que vamos a hacer. Porque es que el otro día lo que pasó aquí, cuando el muchacho este le pega, es que no lo entiendo. Es que veníamos de manifestarnos de allí, del otro lado, del centro de la ciudad, con un montón de gente. Y nosotros no veníamos a hacer nada malo. Y cuando llegamos aquí, que yo recuerdo que iba de las primeras, llegué aquí a la orilla de la vía. Y ya la policía estaba ahí parada. Claro que venía muchísima gente. Y hacían así. Cogían a uno, pasaban a uno. Que a mí, por cierto, me dejaron pasar. Cogían al otro y decían, espérate. Y dejaron a pasar cuatro o cinco contagotas. Y ya. Había que leer un manifiesto aquí en el banco. Pues no pudo pasar nadie a leer nada. Nada más que allí se pararon. ¿Cómo quieres que responda la gente? Pues estaba la gente muy cabreada. La gente estaba muy cabreada. No podés pasar para acá. Pero ¿qué estábamos haciendo? Era una manifestación. Era legal. Y la gente pues se cabreó. Se cabreó. Se cabreó. Bastante. Pero a un cabreado no hubo ningún problema. La gente no es que empezaron. Lo que dicen que han leído a siete policías. Pues yo... Yo no vi nada. Lo que sí... Lo que sí vi fue como le pegaron a la porra a ese muchacho. Sangrando. Eso sí que lo vi. Eso sí lo vi. Pero yo no vi en ningún momento que se le pagara a ningún policía. Pero ¿cómo le van a empujar a un policía a llevar? Siete policías lisiados. Pues sí, señor. Nada. Y ahora estamos aquí. Este señor nuevo gobernador Bernabéz que ha entrado. Que nos está comiendo multas. Pero yo creo, Cecilio, que ni con multas van a poder por nosotros. Ni con multas. Nos pueden denunciar. Nos pueden hacer con lo que quieran. Pero nosotros no vamos a empezar. Mientras que no solucionen, ya ganaron condiciones. No queremos que nos hagan ahí un muro. Porque dicen que ese muro va a ser provisional. Mientras que exoterran y hacen la obra. Pero ¿cómo va a ser un muro provisional ahí? ¿Cómo va a ser un muro provisional ahí? Con el dinero que eso cuesta. Con esas catenarias que van a poner por ahí. Va a ser un muro provisional. Para el año, quitarlo. Vamos, eso no se lo cree uno ni borracho. Ni al tobillo no nos creemos eso. Yo no me lo creo. Y yo no creo que se lo cree a nadie. Después de tener un aeropuerto vacío. ¿Después de tener un aeropuerto vacío? ¿Una autovía que acaba en un bancal? Acaba en un bancal. Pero si es que nada de lo que han prometido, lo han cumplido. Y las promesas de que iban a soterrar, estaba el dinero en el año 2000. No me acuerdo en el año que dijeron que... No sé en qué año decían que estaba todo el dinero para soterrar. ¿Y dónde se ha metido todo ese dinero? ¿De quién lo han soterrado? No. Luego nos van a poner ahí una pasarela. Que las madres que tienen hijos pequeños están muy cabreadas. Y no entiendo. Y las personas mayores. Las personas mayores que tienen que cruzar ahí a un centro de salud. ¿Por dónde van a cruzar? Porque yo ahora mismo con mucha gente puede tener un vehículo. Y aunque joda y aunque eso, digo, bueno, me han puesto al muro. Pues ni puta gracias que me haces. Pero mira lo que te voy a decir. Luego a luego el que tiene un vehículo dice, bueno, busca la salida. Aunque va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Porque yo te digo que mi hija lleva a los críos al colegio a este lado de la vía. Y va por Ronda Sub. Y a la hora de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde cuando salen los críos. No te imaginas lo atascos que hay. Es impresionante lo atascos que hay. Pues yo no sé lo que va a pasar. Cuando cierren este paso nivel y cierren el otro. Cuando tenga salido toda Ronda Sub y toda la gente de San Barrio. Santiago del Mayor por allí. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no lo sé. Pero, y a los mayores que no tienen vehículo, que no pueden cruzar, que van ahí en sillas de ruedas. ¿Por dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Hay paradas ahí para ascensor? ¿Para subir a un ascensor? Eso, eso. Eso, Cecilio, es tercer mundista. Tercer mundista. Tercer mundista. Lo que están haciendo aquí, ¿eh? Esto no hay derecho. Porque ya hace años que tiraron el muro de Berlín y esto no tiene por qué volver a arrebantar aquí un muro. Pero, ¿a quién cabeza cabe de que ahí van a levantar un muro y dejárnoslo aquí? Porque ellos dicen que lo van a quitar, pero yo no me lo creo. Ni yo ni nadie. Eso no se lo cree nadie. Nadie, Cecilio. Nadie. Y ahora, como tú dices, tú, todos los días hay, todos los días hay, con el pie del caño hay, para que la gente se entere de lo que está pasando aquí. Porque es la única manera de que la gente se entere. ¿Por qué? Porque la prensa parece que no existimos. Para la prensa no existimos. Los medios de información, la televisión, nada más que dicen lo que les gusta a ellos. Hace unos días, el señor alcalde, el señor Ballesta, que iban a hacer por el malecón una preciosidad. Van a hacer allí un paseo para que vayan las bicicletas, para que la gente pasee. El pulmón de Murcia, Cecilio, va a ser aquello, dice la orilla del río. El pulmón de Murcia está allá arriba, en el monte. Y como van a cerrar ahí, pues querrán abrirse uno allí en el centro de Murcia. Eso yo lo veo un poco feo, Cecilio, que pongan allí un paseo para que la gente de la capital tenga allí un paseo. Es que todavía tienen nariz de salir la televisión informando lo que van a hacer a los murcianos. ¿Pero a qué murcianos? ¿A qué murcianos? Nosotros no somos murcianos. Por lo que se ve, no somos murcianos, Cecilio. Porque los mayores aquí los van a dejar encerrados, no van a poder ir a pasar allí. No pueden pasar a un centro de salud. ¿Cómo van a pasar a ver lo que va a hacer el señor Oscar de allí en Murcia? Pues eso es indignante. Y estamos indignados. Indignados. Y nos tienen comido a multas indignados. Indignados. Y encima lisiando a la gente. ¿Y censurando? ¿Censurando? Lo que tú estás haciendo, sí. Pero claro, es que no es que me censuren a mí. Censura las protestas. Lo que estamos haciendo aquí. Porque cuando otro vecino, en otro día, retransmitió y le censuraron. Cuando retransmitió otro, lo censuraron. En una noche, nos censuraron a tres personas. A tres diferentes. Pero yo digo una cosa, Cecilio. Yo, hace muchos años, se votó que estamos en una democracia. Que salimos de una dictadura. Y tenemos una democracia. Y yo me pregunto, ¿qué democracia es esta? ¿Esto es una democracia? Pues yo no creo que sea una democracia. Fina, ahora continúo contigo. Le comento a la gente. Bienvenido a Tutón en Cataluña. Hay mucha gente en Cataluña. Nos está siguiendo. Tú lo sabes. La gente aquí lo sabe. A mí esto me emociona también. Porque yo he pasado muchísimos años de mi vida en Barcelona. Mi vida, parte todavía sigue allí. Mi corazón sigue allí. Y ver como tantísima gente de Barcelona conecta con Murcia. Siendo yo ahí un punto de unión, me emociona bastante. Y aquí nos están dando mucho apoyo, mucha fuerza toda la gente desde Cataluña. Carmen, vente por aquí también. Anda, no sabe hablar, dice Carmen. Carmen dice que no sabe hablar. Una que es nada referente aquí. Sí, sí, pero sí, de Cataluña. Entonces quería eso, quería mandar una abrazada a Tutón en Barcelona, de Cataluña, que nos están dando tanto apoyo. Una abrazada. Desde Barcelona estamos con mucha gente que... Muchísima gente. Que están a nuestro favor, nos dicen... Yo muchas veces me puesto... Como diríamos allí, de un y dos, diríamos. Que es como decir, madre mía, ¿no? De un y dos, porque es impresionante la cantidad de personas, la cantidad de personas que nos apoyan desde allí. Esto, hay momentos que se sabe más y tiene más difusión en Barcelona que en la propia Murcia. Sí, 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 sí. Es así, es una. No, sí, sí. Es que eso es así. Es así, ¿eh? Es que aquí hay gente en Murcia que no se entera. Es que parece que el centro de Murcia vive allí la gente y nada más que le importa su gobollico allí. No le importa si hay unos barrios que están haciéndole esto, si están haciendo lo otro. Sin embargo, te vas fuera y nos conocen en todos sitios, en muchísimos sitios fuera de... Pero sí, yo he visto, cuando estoy viendo muchas veces cuando estaba en el periscope, veía desde México, desde todo eso. Desde Costa Rica, Sergio, que antes se nos despidió. Desde Costa Rica. Y yo, cuando escucho eso, muchas veces estoy viéndolo, me emociono. Bueno, me emociono porque digo, fíjate tú, gente que vive a millones de kilómetros de fuera de aquí y sin embargo nos siguen y están apoyándonos desde fuera. Y que veamos aquí, en el centro, aquí te vas a la capital y hay gente, no a la capital, sino a cualquier sitio. Hay gente que ni se entera, que ni se entera. Están metidas en sus casas y cada uno, claro, puede hacerlo. ¿Sabes lo que pasa, Fina? Mira, yo te voy a contar. Yo, muchos años, he estado en Barcelona, ¿no? Y la gente allí, también le sucede que valora más lo de fuera. Tú eres de Barcelona y dices que de vacaciones vas a estar unos días en Barcelona y parece que es absurdo, cuando hay muchísima gente que va de vacaciones a Barcelona. Y los de allí muchas veces no sabíamos la cantidad de recursos que tiene la propia ciudad. Porque nos pasábamos todos los días trabajando. Entonces no valoramos lo que tenemos cerca. No lo valoramos. Hay gente, y yo hablo con toda la gente que dice, a Barcelona, Barcelona, es preciosa. Y hay mucha gente. Yo, mi hermano, fue este año pasado y dice que se quedó a admirar a mi cuñada. Es preciosa Barcelona. Y como tú dices, la gente de Barcelona, pues dice, vámonos de vacaciones. Y se van de Barcelona. Y en Murcia nos pasa eso. Y a nosotros nos pasa eso. Y en Murcia nos pasa que pensamos que esta lucha, pues, son de cuatro personas, que no es importante. Y a lo mejor estamos mirando más la lucha de fuera, la de otro sitio. Y a lo mejor estamos mirando, en vez de estar pendientes, nos pasa. Es que así te pide. Pero aquí, lo que está claro, que dentro de unos años nos preguntaremos, ¿dónde estabas tú en la revuelta de la huerta? ¿Dónde estabas tú cuando tantísima gente estábamos en las vías? ¿Dónde estabas tú? Y eso habrá gente que seguramente incluso mienta, porque como no se podrá demostrar, pero las cámaras están dejando testimonio de que aquí, pues, viene Fina, Carmen, Maricarmen, Antonia, José Luis, la policía, la policía. Y que sabemos muy bien que la unión es la que hace la fuerza. Ahí, ahí. La unión es la que hace la fuerza. Y la verdad que todo el apoyo que tengamos y toda la gente que pueda apoyarnos y venir aquí a ver, estar aquí viviendo lo que está pasando aquí, que mucha gente es que no lo vive y cuando no lo vive, dicen, 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 pero no lo vive. Esto, las personas que hayan asistido a un concierto de música o a un evento deportivo tienen que comprender que no es lo mismo verlo por la tele que vivirlo en directo allí, en el lugar, presencialmente. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que alguien te diga que hay personas que cada día van a la vía a tú ir a las vías. No es lo mismo. El ambiente que hay aquí hay que vivirlo. Hay que vivirlo siempre. Esta emoción no sabemos ni cómo se llama. ¿Eh? Aquí seguro que tú has pasado más tiempo con tu familia. Ya, ya. En las vías... ¡Hombre! ¿Eh? Por supuesto, madre mía. El resto del año. Madre mía, yo te digo la verdad, nosotros... ¿Verdad? Porque cada uno, pues, su trabajo, su casa, sus problemas, el otro, pues sí, nos llamamos, nos juntamos un día, tal. O sea, pero ahora, yo todos los días estoy con mi hermana aquí, con mi cuñada, con mi hermana, todos los días. Es cierto, además, conoce a muchísima gente. Hemos hecho ya como una familia, somos una familia grande. Yo ya voy por ahí, por mi barrio, que yo no vivo en este... Y veo gente que me saluda. ¡Hola! Y hay gente que conozco de aquí. Y como todos estamos luchando por lo mismo, es como si fuéramos... Y te pasará también, como me pasa a mí, que a veces me da reparo, porque tú también sabes bastante por Periscope. Y yo a mí me pasa a veces que vengo por este barrio y la gente me mira. Y yo a veces no los conozco a todos, porque a veces mucha gente lo ve por Periscope, o YouTube, o Facebook. Y, claro, yo les resulto una cara familiar, pero a mí la suya no la de todas las personas. Y hay más gente. Tú eres aquí, uno, y entre todos... Uno, que además lleva un palo selfie y una cámara, claro, pues es fácilmente reconocible. Claro, y luego tú te cuesta más trabajo reconocer a las personas. Claro, son muchas. A no ser que hables más con ellas. Y a ti también te pasará a veces, porque la gente que te está viendo ahora en Periscope, pues ya sabe que tú formas parte de los Vidal, que es una gran familia, dentro de esta otra gran familia, que es la de los Vías, la familia de las Vías. Y claro, irás por tu barrio y habrá gente que dirá, ¿estas mujeres parecen ir a verla? Sí, sí, sí. Ayer, ayer, a las Vías. Yo salgo, yo voy por ahí, por mi barrio, salgo a pasear a la perra y hay gente que me hace... Se queda mirándome y yo digo, si parece que me suena su cara, y digo hola, y ella te saluda. Y digo, esta tiene que ser de la familia de las Vías. Ahí está. De la familia de las Vías. Pues nuestra familia ya pasó aquí la noche buena, y fue muy buena, no hubo discusiones, ¿verdad? ¿Y en qué familia van todos a la Misa de Gallo? Todos, católicos, cristianos, ateos, agnósticos, todos, ¿eh? Allí, porque era un evento solidario, era un evento solidario, donde cada uno comparte lo suyo. Hacía frío, era incómodo, y Joaquín Sánchez, el portavoz de la plataforma de Aceptados por la Hipoteca, ofició la misa, y muy bien, ¿eh? Y a quien le gustara bien, y a quien le gusta la misa bien, y al que no, le pareció un momento muy grato de compartir una noche buena en la calle, de protestas, que no hemos perdonado una. En día de noche vieja, fin de año, igual. En día de noche vieja, aquí en las campanadas. Igual, en las campanadas. El roscón de Reyes, nos lo comimos aquí. Y la otra noche, cuando estaba lloviendo, con los paraguas, todo el mundo aquí con los paraguas. Ojo, lloviendo, y tanto que presumen aquí la delegación del gobierno, de que dice que se siente muy orgulloso de la policía, pues yo le diría a la delegación del gobierno que el otro día la policía se estaba mojando porque no tenía dotación de paraguas ni de chubasquero. Me acerqué un policía. Hoy no me ha querido responder uno. Está en su libertad. El del otro día, si me quiso responder, también está en su libertad de responderme. Y me dijo que es que no tenía dotación para paraguas. Y yo, es que me sorprendió mucho, porque yo miraba a este lado de la vía y no podía ver las caras de la gente, porque todas las personas estaban tapadas con paraguas. Y miraba al otro lado y veía a los policías firmes con una gorra, que ni siquiera... O sea, con una gorra, simplemente. Pues eso, aquí al final, todos debemos tener dignidad y todos debemos luchar por ella. Pues, ¿de qué sirve abanderarse y decir que la policía muy tal? Y luego, mira, hoy ha habido una manifestación en Murcia, y me hubiera gustado estar, igual que en otras, que no puedo estar en todas, ¿eh? A las pensionistas, a veces tampoco voy, muchísimas. Que, de hecho, iba a la policía a preguntarle sobre la manifestación y no me respondió. Él ha habido una manifestación o concentración en Murcia, a las 5 o 5 y media, en la plaza de la Glorieta, para la equiparación salarial de los cuerpos y cuerpos de seguridad, de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Entonces, ellos también tienen ahí sus propias reivindicaciones. También tienen sus propias reivindicaciones. No les debe hacer gracia, no les debe hacer gracia haber acabado, haber acabado para desalfiar, para vigilar a quien protesta, todo eso. Seguramente, cuando fuesen niños y quisieran ser policías, no pensaban en todo eso. No pensaban, sí, en las cosas que tendrían que hacer. Eso tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser muy duro. Yo creo que todo el mundo tiene su pequeño corazón. Y tener que entrar a una casa y echar a la familia que hay dentro y no quiere y se agarra. Bueno, en la ciudad. Y no quiere irse. Eso tiene que ser muy duro, yo creo. Pues eso. Que luego... Que a lo mejor no sé si sería su labor novena. Mira, lo que está claro es que se supone que deben hacer una labor más humanitaria que una labor de represión a los humanos, a quienes luchan. Porque al final, cuando aquí estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando por los derechos de toda la gente. Pero que vamos a una cosa, que los derechos que nosotros buscamos, que no estamos pidiendo nada, que nos hagan ningún parque, que no estamos pidiendo que nos pongan ninguna cosa, que no nos encierren aquí. Y que ellos, si están en el poder, y si están en los sillones que están, están cobrando de nuestros impuestos. Que somos los que pagamos los impuestos, estamos manteniendo nuestros sueldos, los pagamos nosotros. Y es duro que nos tengan que hacer ahí un muro con el dinero nuestro. Con el dinero que nosotros pagamos. Que te dejen encerrar un barrio con el dinero que tú estás dando, contribuyendo. Eso no es, eso es una injusticia. Eso, 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 eso es indigno en los tiempos que estamos, hombre. Es indigno. Bueno, final. Y Chispa, que no la estamos sacando, pero es... ¿Cuándo va a venir Chispa con la camiseta de su derramiento? ¿Cuándo va a venir? A ver si se la hago. Hay que hacerse, hay que hacerse. Hay que hacerle una adaptación. A ver si se la hago. Si se la hago. Claro, o de la Asamblea Sin Muros, o de Soterra Rock. Anda que no tiene, puede tener vestidico. Sí, sí, sí. Que es todos los días atrás y va vestidica, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora hacéis ya, no hace frío, entonces por eso usamos. Bueno, una camiseta de verano, de manga corta. Sí, ya sé, se lo iba a hacer. De tirante. Sí. Una camiseta de tirante a Chispa. Todo, una camiseta con la camiseta de Soterra Rock y todo. Claro que sí. Tienes que mostrarle el apoyo aquí a Fina para que haga una camiseta a Chispa. ¿Sabes? Y de un día no la traiga con la camiseta puesta. Sí, 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 sí. ¿Eh? Esa Chispa, vamos a ver si te cosemos la camiseta. Claro que sí. Mira qué maja se porta, ¿eh? Que me están ahí saltando, ¿sabes? De los brazos y eso. Lo único que le da pesante es cuando empiezan a tirar cohetes, cuando la música. Sí, cuando dice algún ambiente festivo. Le molesta la música, que ya no quiere estar si quiere. Bueno. Bueno, venga, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Más de Fina? Venga. Venga. Mañana 183 días seguidos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir ya. ¿Qué es el chico este? Aquí, fijaos, tenemos esta zona donde está la asamblea. Es decir, que no sé por qué sale el nombre de Mariano cuando mando un mensaje. ¿Querés Loli? Vamos a ver. Buenas noches, Fina. Bueno, supongo que el audio y el vídeo se irá desintestado. Entonces, por transmitir a través de la red móvil, de internet. Ahí, esa es la zona de la pasarela, ¿eh? Zona de la pasarela. Zona de la pasarela. Y vamos a despedir. Vamos a ver. Aquí, fijaos, tenemos... Mira, os voy a leer. Ya en alguna ocasión lo hemos hecho. Fijaos, esto ya es un movimiento cultural. Ha habido otros conceptos de rock, ha habido pintura urbana, exposición también fotográfica, exposición de pintura. Poesía, bueno, esto es un movimiento música. Y os voy a leer este poema. Que dice así, dice así. Y con esto nos vamos a despedir, ¿eh? Con esto y recordando los medios. Para seguirnos, nos vamos a despedir. Estamos en el paso a nivel de Santiago del Mayor. Torre de Romo. Torre de Romo. En la calle Torre de Romo, en Murcia. Al final de Torre de Romo. Al final del barrio del Carmen. Estás en el Jardín Floridoblanca. La calle Torre de Romo para arriba. Y hasta que están las vías de los trenes. Pues dice así. Soterra, soterra. Pasa por debajo de la tierra. Soterra, soterra. Que no queremos guerra. Policías, policías. No queremos ver las vías. Pobre gente que está enfrente. De ese muro tan oscuro. Pobre gente que está pendiente. De que no le hagan un puente. Soterra, soterra. Pasa por debajo de la tierra. Soterra, soterra. Que no, que no queremos guerra. Por Ethan. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir recordando que hoy hemos emitido en Periscope. Que los vídeos los podrás ver también en Facebook. Los puedes ver también en Youtube. No sabemos dónde vamos a emitir mañana. No lo sabemos. Nos están poniendo muchísimas dificultades. Así que recuerda esta imagen. Puedes buscar ceciliocean. Ceciliocean.es Lo puedes buscar en Twitter. Ceciliocean en Facebook. Ceciliocean en Instagram. Ceciliocean en Pinterest también. Ya le daremos usos también. Ceciliocean en Periscope. Ceciliocean en Youtube. No sabemos mañana dónde vamos a emitir. Quién. Ya nos censuraron a varios vecinos. Varios de... Varias maneras. Pero es que Murcia no se parte. Murcia no se parte. Así que comparte. Hasta mañana. 183 días mañana. Una abrasada. Y fines de mar. Desde Murcia. Ceciliocean.es. Un vecino o más.